Radio TV Turística presenta el entrevistado del día Bueno y estamos en la sede de FAEBIT que es la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Presidente para tocar muchos temas pero entre ellos algo que se nos viene en estos días que es el 49º Congreso de FAEBIT que se va a realizar en un lugar icónico pero vamos a presentarlo, gracias Andrés por recibirnos en tu casa, en la casa de las agencias No, por favor, bienvenidos Bueno, como la temática, que se va a desarrollar, cuando es, en que lugar este importante congreso que se va a realizar en Argentina, pero decinos vos el destino Si, este año lo hacemos en Puerto Madryn, un destino espectacular Además lo hacemos conjuntamente con el lanzamiento de la temporada de ballenas lo cual es un condimento, es otro condimento al Congreso Para nosotros el Congreso es muy importante porque es el momento donde los agentes de viajes tienen la oportunidad de capacitarse sobre el lugar hacia donde creemos desde la Federación que va el negocio de las agencias de viajes Este año podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de cierre de ventas podemos hablar de el manejo del tiempo en una venta además de los talleres temáticos que siempre tenemos el de legal impositivo, turismo estudiantil, transporte aéreo con un nuevo jugador que hay para las agencias de viajes en el mercado Entonces digo, eso es lo importante para Fadebit que el agente de viajes que vaya al Congreso se lleve algo para el escritorio para a partir del lunes siguiente poder ser cada día más competitivo o mejor en el ámbito comercial Sí, desde luego, y los temas que vos estás comentando desde la inteligencia artificial, el tema de la capacitación es muy importante porque eso es lo que van a buscar los agentes de viajes en este tiempo que se avecina o que ya estamos transcurriendo que es bastante complicado Sí, desafiante A ver, nosotros siempre lo tomamos de esa manera cada cosa que pasa en el país o con lo de la derogación de la ley de agentes de viajes para nosotros fue un desafío todo lo que estamos haciendo en estos meses y bueno, eso es lo que tenemos que hacer de Fadebit atender a todos los agentes de viajes es lo que hacemos, contener a las agencias de viajes en este momento, pero también decirle a la gente que los agentes de viajes se capacitan y mucho a lo largo del año para tener un diferencial del recurso humano todos los días para nosotros es importante los agentes de viajes somos asesores integrales en cuanto a un viaje y creemos que para ese lado va la necesidad de una agencia de viajes en la Argentina El año pasado la vara quedó muy alta con respecto de la concurrencia y por supuesto la capacitación con los disertantes que hubo ¿Cómo viene este año en principio la proyección de inscriptos o cómo van a ser la concurrencia? Bueno, estamos confiados de que la concurrencia va a ser muy buena de hecho ya los números a hoy son muy buenos la vara quedó muy alta Bariloche fue un gran congreso había más conectividad aérea y terrestre que lo que tenemos en Puerto Madryn había otras tarifas el año pasado también para que los agentes de viajes vayan pero bueno, lo importante es que las agencias de viajes entienden de que es importante ir al congreso no solo por lo que pueden llevarse desde capacitación sino porque tienen la oportunidad de encontrarse con colegas de todo el país, analizar realidades de colegas es un ámbito también de intercambio de experiencias que la gente lo aprovecha y mucho Bueno, la invitación está hecha para que concurran a Puerto Madryn, a las agencias de viajes porque realmente por lo que vos estás comentando es muy pero muy importante pero quiero pasar a otro tema porque ustedes arrancaron con un registro de agencias de viajes luego de que el DNU empezó a estar en vigencia contanos un poquito y bueno, cuáles son los requisitos qué servicios, qué garantía le damos o le dan ustedes a lo que es el turista en sí que se incorpora o que compra a través de esas agencias de viajes Sí, con la entrada en vigencia del DNU había un registro obligatorio de agencias de viajes que estaba en el Estado y nosotros a partir del 16 de marzo de este año pusimos en marcha el Registro Nacional de Agencias de Viajes ENFAEVIT Nosotros empezamos con 5.308 agencias de viajes en ese registro y al día de hoy se sumaron 312 agencias nuevas y se dieron de baja solo 4 de esas 4, 2 porque habían cerrado y otras 2 no sabemos por qué esto que nos demuestra que la herramienta que hicimos desde EFAEVIT funciona funciona bien, es lo que las agencias querían pero como vos bien decías le tenemos que contar a la gente Claro, la gente puede entrar a una página web que hicimos que es agenciasdeviajes.ar y ahí busca si la agencia de viajes a la cual le va a confiar su viaje está dentro del registro ahí lo puede buscar por nombre por número de cuite por ciudad, por provincia es muy dinámica, muy fácil tiene mucho tráfico de consulta lo cual eso también nos deja conforme porque quiere decir que el pasajero lo está consultando y cuando la agencia de viajes está dentro del registro lo que hay que decirle a la gente es que cumple con un mínimo de requisitos como para poder operar ¿cuáles son esos requisitos? por una agencia de viajes que está inscrita en AFIP como intermediador de servicios turísticos minorista o mayorista porque no es que cualquiera puede vender turismo como se dijo en un principio con el DNU hay que tener ese registro en AFIP sí, se creó toda una imagen un posicionamiento respecto que cualquiera podía vender hasta el verdulero podía vender turismo y no es así realmente tiene que tener una serie de cosas que vos estás describiendo claro, es esa la inscripción en AFIP es un registro de marca que nosotros le pedimos como obligatorio porque las agencias de viajes tienen que ser cada día más fuertes necesitamos tener un mercado de agencias de viajes cada vez más sólido es una inscripción al registro nacional de base de datos para que el pasajero también se quede tranquilo que todos los datos que le confía personales a una agencia de viajes la agencia de viajes no los va a utilizar para otra cosa que no sea para ese viaje ¿sí? y otro requisito más que es muy interno de las agencias de viajes vuelvo a decir desde la federación lo que tratamos de hacer es darle seguridad al pasajero que en la agencia de viajes que está comprando tiene los requisitos necesarios para operar como agencia de viajes ese es el fin de este registro sí, eso es importante que le dé no digo garantías porque la garantía puede estar en función de varias cosas pero sí la tranquilidad de que está comprando en determinado comercio o lugar que tiene garantías o está registrado en PaiBi exactamente tal cual por eso pasamos de tener número de legajo a tener número de inscripción hay distintas cosas que fueron cambiando pero hemos reaccionado rápido hemos reaccionado creo que bien como te decía antes en positivo normalmente para nosotros lo que muchos vieron como una crisis para nosotros fue una oportunidad de algo que veníamos reclamando hace muchos años así que acá estamos con el registro empezando a caminar como todo bebé nuevo sí, por supuesto aparte vos lo mencionaste hace un ratito hablando de desafíos que eso es importante el tema de los desafíos verlo como una cuestión positiva el vaso medio lleno pero que quiero hacer respecto a las agencias viste que ahora como se habilitó el home office y en determinado momento las agencias podían estar en forma virtual eso también es como se maneja para que la gente que entra por facebook o una página web tenga cierta información respecto de esto sí a ver si el pasajero quiere constatar los datos ahí donde dijimos antes agenciasdeviajes.ar y ahí lo busca si está dentro del registro o no oferta turística hay mucha en todos lados una cosa es ver una oferta turística y otra cosa es ver una publicidad de una agencia de viajes son dos cosas totalmente distintas el pasajero lo que tiene que tener en cuenta es esto que le digo es preguntarle al que le está vendiendo un servicio turístico si está inscrito en un registro o si tiene una garantía mínima para hacerlo eso es fundamental es súper importante lo que estás diciendo para que no caigan en trampa sí tal cual y después lo que hay que tener en cuenta es que cualquier agencia de viajes también hace publicidad en redes sociales hoy una agencia de viajes puede ser 100% online puede ser 100% presencial puede ser mixta también porque cuando fue la época de pandemia nosotros logramos de que las agencias de viajes también pueda ser remota o sea que sea que pueda atender desde su casa por decirlo de alguna manera claro que antes no lo permitía entonces eso es lo que tiene es lo que te decía con que todo va cambiando va evolucionando y nosotros vamos buscando soluciones a las cosas que van pasando me parece muy bien te consulto ya viene la temporada de invierno y bueno las agencias se están preparando hay distintas herramientas desde las 6 cuotas desde el BN viaja más y creo que están preparando más con otros bancos privados ¿cómo es la percepción o la visión desde 5-bit para esta temporada con estas herramientas o más herramientas por ahí ustedes están pidiendo más herramientas sí nosotros estamos pidiendo herramientas en estos primeros meses del año quedó demostrado que cuando hay una herramienta de financiación el pasajero viaja se endeuda para viajar ¿sí? en el buen sentido de la palabra siempre hoy la Argentina está viviendo un momento de que las tasas de interés están bajando entonces hay más gente que se anima a hacerlo en estos días hay hasta cuotas sin interés lo cual parecía en enero era una realidad una cosa muy lejana claro tal cual pero bueno se van logrando cosas nosotros tenemos el programa de cuotas simples que es por parte del Estado y nosotros venimos haciendo algunos convenios con bancos privados y eso para nosotros también es importante que los iremos anunciando en la medida que vayan madurando pero lo que tiene que saber el pasajero es que va a haber herramientas de financiación para turismo nacional y que hay que viajar hay que invertir en viaje hay que distraerse hay que aprovechar las vacaciones de invierno que pueda y el que no que sea alguna escapada de fines de semana si a través de una agencia de viaje es bueno porque tenés un guía ya desde el vamos y eso te permite ir al viaje con mucha información previa esto es súper importante y no ir a la aventura a la deriva no la aventura si es como en todos los órdenes de la vida lo mejor que podemos tener es mucha información para poder tomar una decisión entonces con el viaje pasa lo mismo cuanto más información tenés menos de cabitos sueltos te quedan en tu viaje sabemos que es una jornada muy cargada para vos y todo el equipo repetinos por favor las fechas el lugar el donde inscribirse porque es importante para aquellos que nos están viendo y escuchando para las agencias de viaje que quieran ir a nuestro cuadragésimo noveno congreso anual es 13 y 14 de junio en Puerto Madryn y la inscripción se hace a través de la página web de FAEBIT bueno muchísimas gracias por este tiempo Andrés por favor a disposición Radio TV Turística presentó el entrevistado del día ver no 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 ¡Gracias!